En la madrugada, un trailer cargado con 22 toneladas de arena para gatos quedó atorado en un paso a desnivel del viaducto presidente Miguel Alemán en Ciudad de México. El incidente afectó la movilidad en la zona, requiriendo una grúa de alto tonelaje y la intervención de autoridades de tránsito para liberar el vehículo. El conductor está bajo custodia mientras se resuelve la situación legal. Gracias. 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 Gracias.